Voy ahora a otro punto de la capital con mi colega José Ríos. Pepe, ¿dónde estás? ¿Qué tal, Nacho? Auditorio de DPC. Nos encontramos en la alcaldía Álvaro Obregón, precisamente en la colonia Alfonso XIII, donde han pasado más de cinco días, Nacho, del sismo que ocurrió en la zona de Miscuaca, al sur de la ciudad, y las casas aún siguen afectadas. Nos encontramos con la señora María del Rocio González, quien ahorita vamos a hacer un recorrido, Nacho, auditorio, sobre cómo quedó su casa y cómo las autoridades todavía no la entienden. Señora María del Rocio, ¿cómo ha sido el trato de las autoridades en este momento con el sismo? Pues la verdad es que ahora sí que se echan la bolita, me vinieron a ver primero y le dicen a mi hijo que se pusiera un casco, sus guantes y recogiera el escombro, pero está peligroso, las vigas todavía están colgando, pueden ver que están las piedras ya por caerse también. ¿Cómo le dicen eso a mi hijo que haga? Justamente, Nacho, auditorio, mi compañero Alan Marti está realizando un recorrido en la zona de la caída del desastre de esta vivienda, aquí en la colonia Alfonso XIII, y hasta el momento la indicación de las autoridades ha sido, pues pónganse un casco, guantes y comiencen a recoger los escombros. Hasta el momento no les han dado ningún detalle, ningún plan de apoyo. ¿Qué más ha sido el mensaje de las autoridades, señora María? Según me dijeron, ayer vinieron a sacar el escombro, pero el señor me dijo que no le dieron, ¿cómo no le habían dicho la magnitud que estaba la casa? Que él nomás le dijeron que eran piedras y tierra, trajo una escuadrilla, entonces no me dijo que ahora según venían a las nueve. Totalmente, y pues como mostramos en las imágenes, Nacho, pues los contrastes. En otras colonias vemos pues zonas de protección civil, resguardo, y a diferencia aquí en la colonia Alfonso XIII, pues todavía no existe algún apoyo directo sobre lo que ocurrirá con la casa de la señora María, quien lleva más de 50 años viviendo en esta zona. Ese es el reporte desde el Álvaro Obregón, Nacho. No dejemos esta historia, Pepe, te la encargo mucho. Gracias por el reporte.